La presidenta del Comité de Padres de Familia del Jardín de Niños, Juan Ruiz de Alarcón, Sara Georgina Vargas Juárez, indicó que no iniciarán clases este lunes hasta que sean atendidos por los responsables del YEPO y les den una respuesta acerca del saqueo que sufrieron durante el periodo vacacional en algunas aulas. El día de YEPO se ha acercado con nosotros y me refiero a las autoridades que encabezan YEPO. Sí, probablemente tenemos algunas personas que han venido pero no dan solución, simplemente hacen simples trámites y no nos dan solución. Ayer fuimos a ver al jefe de almacén, sin embargo nos decía que tal vez en unos meses iba a poder restablecer las normas acá. Como se recordará durante este periodo vacacional, este plantel educativo fue saqueado en dos ocasiones, dejando a los menores sin los utensilios que se utilizan para preparar los alimentos en esta escuela de tiempo completo. Terminamos ya con los demás padres de familia que el día 21 no se va a iniciar el ciclo escolar, que vamos a empezar ya, que sí va a empezar normalmente, vamos a seguir con las actividades de protesta. Sin afectar a las demás personas simplemente no se va a iniciar el ciclo, ponemos nuestra manta para que sea público, que estamos inconformes ante la cerrazón de YEPO y el que no se acerquen a nosotros, no apoyarnos. De acuerdo a la presidenta del comité, los daños por el robo son del orden de los 150 mil pesos, debido a que se llevaron equipos de cómputo, tanques de gas, hasta platos y cacerolas, además de casi 50 mil pesos en despensas, ya que se otorgaron una despensa por niño y se llevaron 135. Vargas Juárez indicó que incluso el Ministerio Público no creía el monto de lo robado, pero fue comprobado con facturas. Nosotros estamos pidiendo que nos apoyen con lo de que se perdió en comedor, sabemos que son muchas cosas que se robaron, pero lo que más nos preocupa es comedor. Por los 135 niños que reciben acá la ayuda, no podemos parar esa situación, no tenemos despensa, no tenemos cómo cocinar, no tenemos ninguno de los enseros. Entonces es mucho dinero como para que nosotros como papás lo saquemos, y más aún después de que nosotros tuvimos que cubrir parte de la seguridad del jardín de niños, y sinceramente pues no nos correspondía a nosotros, sino al Estado. A pesar de ello, el YEPO dijo, les indicó que aproximadamente en seis meses podría ayudarles a compensar el hurtado, algo que no les funciona, pues es necesario contar con las cosas para atender a los niños que acuden a esta institución. Protecciones y además de eso, estos días se colocó un sistema de seguridad y también salió del dinero de padres de familia. ¿Cuánto han gastado? Contando las protecciones han sido alrededor de 80 mil pesos. Recordó que es obligación del YEPO atender este tipo de escuelas, pues los padres ya les ayudaron pagando en su totalidad las protecciones de puertas y ventanas que ascienden a más de 80 mil pesos. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión. Alexi Espinosa. Reyes. Griek. ¡Giek. A Whom. Next. A Whom. Gracias por ver el video.